Hola fans de Bakuban, el día de hoy tengo un vídeo muy especial que se ha decidido por votación popular en instagram pero primero el Bakuban modelo del día de hoy el cual es Infinity Helios Darkus este Bakuban modelo fue propuesto por Ivo Solari que coincidentemente también fue el ganador del sorteo nacional de Perú que ya se realizó él fue uno de los ganadores junto con Kevin de Chiclayo sido un doble ganador del Bakuban modelo y del premio siguiendo con el vídeo de hoy hice la encuesta en instagram y pues había diversas opciones entre ellas estaba mostrar a todos los Percival que salieron en este caso en este vídeo voy a mostrarles todos los diseños de Percival que han sido lanzados al mercado y bien empecemos por uno conocido que no salió en la serie este Midnight Percival Darkus con 620g de este Bakuban lo único que se abren son estas cuatro piezas todo además es manuales tiene sus cuernos manuales sus alerones perdón acá están sus patitas y sus alerones están aquí ocultos muchas personas de hecho no sabían que tenía estos alerones que están aquí y si se llegan a ver lo que pasa es que a veces están muy duros y no salen pero ahí están siempre están estos alerones en fin este sería Midnight Percival Darkus el siguiente que tenemos aquí es Alpha Percival este Alpha Percival salió en dos versiones esta es una de ellas y ahorita se las muestro sus partes manuales son estos pies que tienen aquí y pues nada más todo lo demás se abre por sí solo aquí está Alpha Percival con 520g algo bonito este Percival es que si le haces así puede abrir su boca y pues me gusta bastante es así todo negro y pues tiene un diseño como que imponente eso es lo que me gusta bastante la otra versión de este Percival es el Alpha Percival Cyclone este Percival tiene la habilidad de los spin y la verdad es que gira bastante le doy cuatro medias vueltas hacia un lado y pues lo suelto sobre la carta vieron eso es hermoso la verdad es bastante complicado conseguirlo también tiene patitas pero son más pequeñas a diferencia de éste a diferencia de éste estas aquí son más pequeñas y pues como les decía es muy muy complicado conseguirlo no es nada fácil verlo tampoco es muy muy bonito y la verdad es que me encanta porque tiene un giro como que en cámara lenta no es como los no es como los spin eso algo diferente se siente diferente además que su mecanismo se siente muy prolijo en fin prosiguiendo ya vamos al Percival más conocido que vendría a ser el Percival de la serie pero que no gira o sea el Percival común es este de aquí dirán porque tiene un lacito porque Jimena me lo regaló así entonces me gusta conservarlo con ese lacito tiene 380 g es y pues es un Percival clásico es bastante bastante común y es muy bonito es simple es igual en la serie pero no gira esa es la única diferencia en respecto a ese Percival tengo una variación que aprovecho mostrarles y bien es cierto es exactamente el mismo diseño pero me pareció curioso así que aprovecho para mostrárselos en el vídeo es este Percival es idéntico sólo que aquí adentro tiene los cuernos violetas entonces este es de Japón pero de hecho de todos los Percivals que he tenido Darkus este es el único que me ha tocado así por eso me pareció bastante bastante curioso y ya nada se los muestro los dejo ahí tiene 470 aquí están las versiones DECA que son esas Bakugan gigantes son los mismos este de aquí el Cyclone Percival igualito pero en su versión gigante ven es gigantesco es hermoso es un más que nada una pieza de colección vean su boca se abre en gigante 640 g es tiene también sus patas manuales es todo idéntico y pues la verdad es que es precioso es hermoso tenerlo en un estante lastimosamente lo conseguí con este pedacito roto pero casi ni se nota igual y está roto políticamente hay que pasarle un cepillo por aquí y pues hasta me encanta es uno de mis DECA favoritos y no podía faltar también un DECA de la versión clásica pero esta está en ventus igual se las muestro porque es parte de los diseños que han salido de Percival y aquí está es el mismo pero en gigante bastante bonito la verdad Jimena recreó el símbolo de tributo ya que un accidente que a mí me ocurrió se me borró y pues le quedó bastante bien para haber sido totalmente repintado desde cero en fin bien bien antes de pasar al Percival de cuarta temporada pues les muestro que aquí está los Percival de la serie en esta caja de principales de la segunda temporada que es de Navestroya aquí guarda los Percival de que si salieron en la serie que son los que acompañan a Ace aquí está el Percival Vortex que si sale en la serie cuyas partes manuales son sus patitas que vamos a abrir primero y de ahí no tiene más partes manuales simplemente lo colocamos y gira ven este si es como en la serie que recuerdo que en su primer encuentro contra Drago están los dos y del giro nomás se estrellan y Percival siempre ganaba es muy muy bonito tiene 420 poder G este es Vortex no necesita que le den cuerda para abrirse y girar simplemente se gira esto de aquí al abrirse gira automáticamente simplemente se cierra y al abrirse ya está listo para para girar lo dejo en su posición vean les voy a hacer la demostración lo giro perdón lo cierro lo cierro lo coloco sobre la carta y ya está gira automáticamente es el único que he tenido en toda mi vida es bastante complejo conseguirlo y aquí está este es Night Percival Darkus exclusivo de Japón y WBT04 es un paquete que incluía los principales de nueva bestroya que no salieron en américa en sus versiones más comunes en el caso de Night Percival su única versión en Darkus sólido que salió es esta y es la más fiel a la serie es Vortex y sus piezas manuales son estas dos patitas y esta colita que deben abrirlas una vez que lo con está abierto también gira automáticamente y no hay que darle cuerda a veces gira bastante a veces gira poco como han visto ahora ha girado poco y ya podemos abrir las patas y su cola que le sirven de soporte para pararse automáticamente una vez que también está abierto también se pueden abrir sus bracitos que es que están aquí y ya está este sería Night Percival Darkus uno de los más bonitos que tengo ya que al estar cerrado se ve bastante bastante curioso porque tiene una mezcla de colores negro amarillo plateado morado se ve la verdad que se ve precioso una vez que está en la caja en fin aquí quedaría aquí quedaría la línea evolutiva de Percival en este de aquí los únicos monstruos en la serie son este y este después de este ya no vienen más evoluciones pero se muestra un Percival más en la serie el cual no pertenece a no es no es una evolución de este Percival es un Bakugan Kaos en Mactanum Surge Macmill manda una especie de ejército de Bakugan y pues entre ellos envía un tipo de Percival que es este Percival de aquí es Cyclone Percival y este para aclarar a ver este de aquí que gira es Alpha Percival Cyclone y este de acá es Cyclone Percival este también gira automáticamente no necesita que le den cuerda por acá está un alerón es bastante bastante bonito tiene un juego de plateado con negro y los ojos amarillos aquí la verdad que se ve precioso y las patas estas patas de aquí son de metal ambas son piezas manuales estas aquí son piezas manuales sus patas y de ahí no tiene más piezas manuales que yo recuerde lo colocamos aquí y ven qué hermosos giros gira automáticamente y aquí está el alerón que al cerrarse automáticamente sirve de cuerda tiene 770g y es hermoso vean vean esos detalles les estaré dejando aquí un videito de cómo se ve en la serie es un Bakugan Kaos la verdad es que no tiene nada que ver y Macmill soltaba un montón de estos Percivals en distintos atributos como parte de su ejército para derrotar al grupo de los peleros de Bakugan vean nomás el detallazo que se trae este Percival tiene puños aquí y además tiene músculos tiene los músculos definidos este Percival es simplemente genial además tiene su símbolo de arcos aquí en la espalda es precioso la verdad definitivamente es de mis favoritos y Música De la colección 2019 de más de 1000 Bakuan, vayan a verlo, la verdad es que es el video más espectacular que se ha realizado en este canal Y bien, esto sería todo con respecto al video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho Con respecto al sorteo, el sorteo será realizado el día sábado al mediodía en una transmisión en vivo por Instagram Si el ganador no cumple con los requisitos del sorteo, pues pasaré a hacer otra transmisión a los 5 minutos para dar otro ganador Y así sucesivamente hasta que lleguemos a uno que haya cumplido con todos los requisitos He decidido sortear un producto de Bakuan Battle Planet, que ya lo van a ver mañana en mis historias Está muy muy bonito y pues ya saben que el sorteo es totalmente internacional Si llegamos a los 200 participantes, pues estoy muy convencido de que sortearé En vez de que haya solo un ganador, pues habrán dos Estoy viendo con Jimena el tema de hacer sorteos cada 2 o 3 meses Durante todo el año, así durante toda la eternidad del canal Y todo el tiempo de tener siempre sorteos Díganme que tal les parece esta idea por Instagram, ya que ya no hay comentarios Y nada, espero que estén teniendo un genial 2020 Y hasta el próximo video, fans de Bakuan